BACREDOMATIC estuvo presente en la feria ExpoCasa 2018 que se organiza la Cámara de Urbanizadores en la que puso a disposición de los asistentes todo su portafolio de soluciones para que adquieran un crédito y así comprar la casa de sus sueños. Silvia Marín Rojas, jefa de ventas de hipotecas de BACREDOMATIC, explicó los servicios que brindaron en dicha feria. BACREDOMATIC está aquí con todo su cuerpo de asesores que le pueden brindar a cada cliente las diferentes opciones que tienen para la adquisición de su cliente. Les invitamos a venir porque en este fin de semana los clientes pueden obtener su pre-aprobado, el cual dura aproximadamente 5 minutos y el cliente obtiene una radiografía financiera de cómo se encuentra, que si puede optar o si tiene que hacer ciertos ajustes financieros en su vida personal. Actualmente estamos ofreciendo condiciones excelentes, tasas de interés competitivas, plazos largos y no solamente el beneficio que existe de buenas tasas de interés, sino que también estamos hablando de las condiciones que el gobierno le otorga a aquellos proyectos que tienen una certificación donde se puede obtener el bono a la vivienda, que es de 2.000 dólares, el cual es aplicable a la prima que el cliente debe dar. Tenemos la exoneración de los aranceles registrales y también tenemos el subsidio a la tasa de interés. Es decir, que el cliente tiene tres elementos adicionales que le benefician la compra de su vivienda. Aparte de eso, en lo que es el segmento medio alto, la mayoría de los proyectos que están brindando en este fin de semana el 0% de comisión. Con cámara de Martín Paisano Sevilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!